¡Tonto! 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 ¡Aplázame por chus, pero hazlo con delicadeza! ¡No eres una moda! Y si me equivoco, dime por qué llevas tantos años y las modas duran poco. Laptor no bipolar es mi enfermedad, tú no conoces mi doble personalidad. Tengo problemas y con lógicos que en realidad, Cristian importa, discutes por culpa del rap. Laptor no bipolar es mi enfermedad, tú no conoces mi doble personalidad. Tengo problemas y con lógicos que en realidad, Cristian importa, discutes por culpa del rap. Los medios me preguntan siempre, ¿cómo llevas esto? Yo digo que genial, pero es que en realidad les miento. Parece que no hagan nada y la verdad es que no paro. Cuando la gente me para, todavía se me hace raro. Claro que es raro, si tu vida es pública, valora que para muchos nuestra música es única. De todos modos, el precio a pagar por triunfar en este lugar es no conocer y ser conocido por todos. ¡Súbelo! El precio es alto, más de lo que piensas. Estoy hasta la polla de la gente interesada y de la prensa. Entrevistas con revistas de niñatas, salgo con miedo a la calle. Por si alguna fan me mata, siéntate y piénsalo un rato. Las niñas no son el problema, el problema son los niñatos. Van de que te pueden y lo intentan en grupito. Algunos ya salió escaldado por dárselas de masito. Estoy harto de tener que ser simpático, aunque no apetezca. Me enseñarán por la calle y me incomoda, aunque no lo parezca. La pregunta del millón. ¿Ese es el puto? No tía, solo se le parece. Y es que hay cada tonta. Mejor trata bien a tu fiel seguidor. ¿Quieres que te llame Cristiano o te llamo portador? Te anda un disco de oro y le pese a quien le pese en el mundo del rap. Eso no pueden decirlo todos. Habla sorno, bipolar, es mi enfermedad. Tú no conoces mi doble personalidad. Tengo problemas y con lógicos y en realidad. Cristiano importa, discutes por culpa del rap. Habla sorno, bipolar, es mi enfermedad. Tú no conoces mi doble personalidad. Tengo problemas y con lógicos y en realidad. Cristiano importa, discutes por culpa del rap. La fama no trae nada bueno. Estoy harto, no tengo por qué aguantar ninguno de los dos extremos. Acabaré hasta los huevos de porta y del rap. Dejar esto antes de perder a quien me importa de verdad Dejar esto, después de subir desde abajo Si es mi amor, tu pasión, mi hobby, también tu trabajo Lo que gasté en Lebu, que fue el mejor dinero Invertido en mi vida, trabajé, duró dos años y ahora mira Llegué a la conclusión de que el dinero es lo de menos Lo que era pura pasión es un infierno, ahora y no hay peros Todos me ven como un negocio Cuando miro a alguien veo el símbolo del dólar en sus ojos La vida son negocios y tu tiempo es el dinero socio ¿Cómo vas a poder dejar lo que más me quiero? Pero no puedes, aunque sea lo que quieres de vez en cuando Hablo por tus fans, por ti, por Rap Comando Las rubies más de la mitad no entienden de rap ni lo valoran Nada más ven un físico, otra moda es lo que se lleva ahora No, mi vida se ha arruinado Ya no puedo ir con mi novia ni con mis amigos casi a ningún lado Los divoys no lo valoran tampoco Lo están destruyendo desde dentro y te parece poco tú Vendiste tu intimidad, tuviste la oportunidad De elegir entre tu vida personal o el rap La torno bipolar es mi enfermedad Tú no conoces mi doble personalidad Tengo problemas y con lógicos que en realidad Cristian importa, discuten por culpa del rap La torno bipolar es mi enfermedad Tú no conoces mi doble personalidad Tengo problemas y con lógicos que en realidad Cristian importa, discuten por culpa del rap Me voy a rapar para que no me reconozcan El pelo marca mi estética, mejor no te lo rape Haré lo que quieras, no interfieras, no te interpongas Parecerá que quieras parecerte a los demás rappers Yo no soy de autógrafos, de fotos ni de besos Si soñabas a carmisco cuando estabas en la ESO Ya, pero yo no quería todo esto No, 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 yo no quería todo esto Tú imbécil, ¿de quién te estás burlando? No, más sea Yo un MC, no te considero Pero puedo hacer de ti alguien verdadero Sé que solo pienso en mí, pero es que me quiero ¿Para qué voy a mentir si todos queremos dinero? No quiero ser un personaje público, lo sé Muchos quieren entrar en mi círculo por interés ¿Y qué esperabas tras el éxito y la fama? Si unos quieren lo que tú y otros llevarte a la cama Piensan que estoy forrao y no tengo un puto duro Ojalá fuese así para no volveros a ver más el culo No vives mal, no puedes quejarte Que más queda donde vayas y te reconocen en todas partes Cuando me ven algunos dicen Ven, cántate algo No soy un mono de feria, así que miro con cara rara y me largo Dejadme en paz, quiero intimidar Joder, esto es demasiado pa' mí, no sé si aguantaré Pobrecito